Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. Ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente, una estampa inmejorable para un partido de estas características. Venga, la acción continúa de nuevo. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Bueno, Rashford cada vez más completo. Rápido, encarador, gran disparo, gran golpeo. Me gusta más cerca de la banda izquierda, un poquito más escorado a la izquierda, creo que su mejor posición para tirar esas diagonales, cuando el equipo tiene espacios, pero bueno, puede jugar también como nueve, fantástico jugador. Sí, como Cuaje un buen partido, la victoria está asegurada. La juega hacia adelante. ¡Viva! 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 Se mantiene firme, con fuerza. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. Pueden tener una buena ocasión. ¡Qué buena combinación! La pone dentro del área. ¡Viva! 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 El Manchester United se lanza al contraataque. Esto es lo que suele pasar. Y la juega hacia la izquierda. ¡Viva! ¡El imparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarcado! ¡Algo que añadir sobre este gol, Julio! Gran finalización, ¿eh? Todo gracias a sus inteligentes movimientos. Están uno que lleva tiempo entrenando, ¿vale? Eso es evidente. Sabía perfectamente dónde quería poner la pelota y dónde estaba todo el mundo. Solo ha tenido que apretar el gatillo. J Lossal United se lanza al un país malitanos. J Lossal United se lanza al un país malitanos. ¡Gol! ¡J Lossal United se lanza al un país mal 브� Claus. Y se rompió el candado. 1-0. Ya se han puesto en ventaja. Otro gol puede ser definitivo. Diogo Dalot. Interesante balón. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Pues hasta aquí la primera parte, Julio. Seguro que podemos extraer varios momentos destacables. Pero solo uno de ellos ha servido para romper la igualdad en el marcador. Que refleja un 1-0. Ni me sabe a poco. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros. Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. Un marcador apretadito. 1-0. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Y ya hemos empezado. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Yoko Talot. La manda bien lejos para alejar el peligro. Loconga. Y llega tiempo para despejar. Bruno Fernández. Intenta colarla. Pero qué bien la defensa. El Manchester United lo ha hecho muy bien. No le queda otra que apretar. Te doy toda la razón, Carlos. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. La cuelga. El Manchester United se están precipitando un poco, ¿eh? ¿Podrán conseguirlo? Retrasa la pelota. Es que no recibió ninguno. ¡Atención con el disparo! Un 1-0. Y de esta manera concluye el partido de hoy. ¡A até mi inmediato! ¡Apocifx! ¡Aplausos! ¡Apocifx! ¡Apocifx!